Y estamos de regreso, como lo habíamos prometido, vamos a hacer una conexión directa con Río de los Sauces porque allí se encuentra el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa María, Gustavo Nicola. Gustavo, muchas gracias por recibirnos y darnos unos minutos esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, Gustavo. ¿Cómo está la situación? ¿Desde hace cuántos días que estás trabajando por allí? Y bueno, nosotros empezamos en los incendios de San Carlos Mine y venimos, incendio tras incendio, de ahí nos fuimos a la cumbre, de la cumbre pasamos a la zona de Alta Glacia y de Alta Glacia vinimos para Alpa Corral y ahora estamos en Río de los Sauces. Ya gracias a Dios hoy más optimista y ya viendo que todos los fuegos están siendo controlados en guardia de ceniza, esto quiere decir que si pasamos el día de hoy sin ningún reinicio importante, lo vamos a poder dar por extinguido, pero todavía queda bastante trabajo con los guardia de ceniza, ya que los perímetros de los incendios son muy grandes, tienen combustible muy pesado, o sea que todavía está latente de los reinicios, bueno, hay que trabajarlo para que esto no suceda, ¿no? Y ahora, como te decía recién, que estamos en la hora crítica, dado que ahora aumenta la intensidad de temperatura, tenemos bien de 15 o 20 kilómetros por hora y baja la humedad y eso se hace propicio para que un incendio se propague rápidamente. Pero tenemos aportados bomberos en todos los perímetros de los incendios, en estos momentos estamos trabajando en un incendio entre la sierra, en la zona de La Paz, que se inició ayer tarde con una gran quema de monte nativo, muy espeso, muy cerrado, que los bomberos tuvieron que trabajar a detalle, inclusive hubo un príncipe, dice, de un camión y dos bomberos con príncipe de aficio, que ya están bien, ese incendio está en guardia de ceniza, controlando su perímetro, que está inestable todavía. El otro en Santa Rosa, en el Valle de Calamuchita, también, en Amboy, se fue controlado también, ya está extinguido eso. El que estaba al norte, en la zona de Villa de Soto, entre Villa de Soto y la cumbre, también ya está extinguido. Y bueno, queda todo este sector, que es Achira, Las Albarcas, Chacá y Río de los Auxes. En Achira ya quedó extinguido, hoy esta mañana hubo un reinicio, pues sofocado, pero ya está todo frío, digamos, ese sector, o sea que ya está casi que extinguido. Y bueno, nosotros ahora estamos culminando con un pinar en ese sector denominado el pinar de San José, acá en Río de los Auxes, que también ya está en guardia de ceniza, y si las próximas horas no hay grandes reinicios, lo podemos dar por extinguido. No, Gustavo, te consulto por las características, de acuerdo a tu experiencia en este tipo de combate de incendios, ¿son características únicas las que se han dado en este 2020 históricas por la dimensión también, Gustavo? Sí, no solamente por la dimensión, sino por la simultaneidad de incendios. Tuvimos seis incendios de grandes magnitudes juntos, porque nunca, hace 20 días que venimos incendios tras incendios, siempre otros años hemos tenido incendios de 20.000, 30.000 hectáreas, pero nunca todos juntos como ahora, ¿no? Y aparte la velocidad de propagación, dado por la gran serie que está pasando en la provincia de Córdoba, ¿no? La velocidad de propagación, la carga de fuego que tiene, y bueno, realmente hemos trabajado, más de 4.500 bomberos han pasado por estos incendios durante estos 20 días, y lo bueno de todo esto es que un solo bombero golpeado, no sea algo, una contusión, un principio de asfixio, como estuvimos hablando recién, no es nada grave, ¿no? Que tenga que ser hospitalizado, que haya perdido la vida ese bombero, eso es lo más rescatable que podemos hacer con esto, porque no nos olviden que nosotros preservamos primero la vida del bombero, la vida de la gente, los bienes, y después medio ambiente. Gustavo, decime unas palabras de nuestros bomberos voluntarios, bueno, han habido bomberos de Justián Opoce que involucran a la regional número 2, ¿qué me podés contar de cómo trabajan nuestros bomberos cordobeses? No, realmente, la capacitación que tienen los bomberos, vamos a hablar de la regional 2, de nuestra regional, que está Justián Opoce, que está Belville, Villamaría, San Marcosud, 15 cuarteles más de la zona, son tan bien capacitados, tan bien equipados, colaboran siempre, hemos estado, realmente, el grupo de trabajo que se ha formado con la regional es muy bueno, inclusive, muchas cabezas de grupo, cuando hablamos, armamos la brigada para ir a pagar a algún sector, han estado bomberos de la regional 2 a cargo de esa brigada, o sea que la capacitación y el equipamiento que tienen los bomberos de la regional 2 es muy buena, en eso pregonamos mucho, y bueno, uno de los que también pregona mucho por eso es Germán, que es jefe de ahí, que es uno de los encargados de coordinar la capacitación de los bomberos, que son de segundo nivel, que son van a ser los futuros suboficiales, bueno, con eso, con Germán, trabajamos mucho en la capacitación, y bueno, ahora, en estos momentos se ven los frutos de esa capacitación, ¿no? Que están bien dadas, que están bien coordinadas, y bueno, lleva a que los incendios se puedan apagar, que ningún bombero salga lesionado, y bueno, y por supuesto, con la colaboración de las comisiones directivas que equipan bien a las instituciones, podemos decir que todo es un éxito, si no, no podremos estar diciendo esto ahora. No, totalmente. Gustavo, quiero ir un poquito a las causas, porque ustedes van, siempre trabajan, hacen su tarea, la cumplen de la mejor manera, y año tras año vuelve a repetirse la historia. ¿Piensa el bombero, piensa los cuarteles sobre las causas, Gustavo, pensando en que esto alguna vez tenga una solución? Sí, mirá, si hablamos de los incendios, el 99% está en la mano del hombre presente, no quiere decir que todo sea intencional, ¿no? Tenemos por impericia, por quién va a controlar y quién es así y se descontrola, por pastoreo, por emprendimiento urbano, tienen miles de causas, pero están todas siempre en la mano del hombre. Yo creo que la gente tiene que tener más concientización, nosotros sabemos que las instituciones de cada jurisdicción hace la prevención, pero lamentablemente la gente, por lo menos en este sector donde hemos estado trabajando, es muy despreensiva. Es más, nosotros estamos trabajando en los incendios y la misma gente de los campos nos prendía fuego de detrás. ¡Qué va! Y hay gente que prendía fuego para salvar su campo y no importaba que se quemara, inclusive el bombero. El día martes, la semana pasada, cuando llegamos acá a la Albaca, estaba trabajando en la Regional 2, estábamos trabajando en un frente de fuego y tuvimos que salir corriendo porque quedaban entre medio los dos fuegos, porque habían prendido fuego la gente del campo para salvar su campo y no importaba que los bomberos estuvieran en el medio. Y bueno, casi se queman dos vehículos, se tuvieron que tirar abajo de los vehículos chicos, uno sufrió algunas lesiones mínimas en su brazo. Y bueno, y como esa, vivimos renegando todos estos días acá en este sector. Es más, a la noche dejamos el fuego ya hace una semana, inclusive lo planteamos al Secretario de Gestión del Riego, que una vez más que prendiera algún agente del campo, prendiera algún incendio de manos, íbamos todos, porque todas las noches dejamos el incendio igual de ceniza y el otro día había un fuego nuevo. ¡Qué va! Entonces, ya llegó al agotamiento, al agotamiento no solamente físico, sino también psicológico de los bomberos, porque si se llegaba, anoche estaba todo apagado. Hoy salió, digo, para hacer la guardia de ceniza y está como recién empezado, o sea, no tienen también eso bajonía mucho al chico. Y bueno, entonces se tuvo que tomar determinación y que les hiciera llegar a los productores de la zona. Que una prendida de fuego más, nosotros los íbamos. Claro. Es que si no nos los cuentan estas situaciones, la viven solamente ustedes, Gustavo. Muchas imágenes tremendas que nos cuentan todos los días. Exacto. Y son las inéctas. Tuvimos que poner un vehículo que siguiera un productor porque donde iba a prender fuego ese hombre. Le hicimos las denuncias, todos los respondientes. ¡Qué va! Pero no le importa. ¡Qué va! ¿Necesita, Gustavo, el bombero en este tipo de cuestiones un apoyo mayor del Estado o que sea una política de Estado el tema de los incendios? ¿Cómo lo piensan? No, yo creo que el apoyo del Estado está. El apoyo del Estado está porque nos da equipamiento, nos da un subsidio provincial. Ahora hay que ver si alcanza o no alcanza, pero cuando hay un siniestro de esta magnitud, el apoyo del Estado está en qué sentido. El Estado hace toda la logística, dicen que los bomberos ponen todo el equipamiento, ponen toda la experiencia, ponen la mano de obra, que es la estructura del bombero voluntario, ¿no? Pero el Estado pone todo lo que es el racionamiento, el combustible, pone todo lo que es el alojamiento para los bomberos. Los bomberos en esta zona habíamos llegado a la noche cuarta y nos esperaban con comida caliente, le daban unos cabaños, le daban un hotel para que pudieran bañarse y descansar tranquilo. Cuando otras veces tenemos que dormir arriba de las camionetas, ¿no? A veces tenemos que dormir arriba de las circunstancias que no nos podemos ir del incendio y tenemos que descansar. Pero cuando se puede descansar, le dan un lugar bien. Y bueno, los aportan los aviones, tanto el Sistema Nacional de Manito de los Fuegos como el Plan Provincial de Manito de los Fuegos, aportan los aviones, que eso también hubo 10 aviones trabajando, más 2 vigías. O sea que el aporte aéreo también ha estado presente. La última, Gustavo, porque detrás del bombero, y siempre lo charlamos con los bomberos de pose. Está la familia, está el que es empleado, el jefe que lo deja ir, el que es dueño de empresa, a ver cómo organiza su empresa. Hay muchas cosas que no vemos y que son parte de la tarea diaria de los bomberos que salen a la luz ahora. Exactamente. Está detrás de escena todo esto, ¿no? La familia que lo banca, que se vaya de su casa todo el fin de semana o toda la semana. Tener el patrón que lo deja ir al bombero a trabajar, como hay aquí los patrones que deberían descontar suelo también, porque acá hay todo un poco, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, el sistema que tiene la Federación de Bomberos de la Provincia de Córdoba es muy fuerte, está muy bien organizado y bueno, nos permitió que estos 20 días de incendios pudieran moverse 4.500 hombres y nunca faltar un hombre en algún frente de fuego, ¿no? Y poderlo extinguir, como se extinguieron, de la magnitud que eran los incendios, sin la ayuda del tiempo, digamos, sin las manos de la lluvia. Sí. Una de las últimas, Gustavo. ¿Estiman un cálculo de hectáreas quemadas? Mirá, todavía no se hizo los números finales, perdón, hay 190.000 hectáreas quemadas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Cierro con esto. Los trabajos de los próximos días consistirán en alguna guardia de cenizas. ¿Podemos llegar a hablar que tengamos buenas noticias en los próximos días? Sí, yo creo que hoy, mañana ya podemos tener buenas noticias y seguimos con la guardia de cenizas que van a quedar los bomberos locales haciéndola por lo menos dos o tres días más, pero el grueso del contingente ya está retornando hacia sus lugares. Gustavo, un abrazo grande, felicitaciones y en el abrazo el saludo a todos los bomberos de la regional y de la provincia. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre presentes, preocuparse y ocuparse de los bomberos y, bueno, un saludo a todos los que tienen posas y, bueno, y a los amigos de los bomberos de los bomberos de los squishios postas. Gustavo, Nicola, pasaba por este programa directamente desde Río de los Sauces. Actualizamos el estado de los incendios forestales en nuestra provincia. Afortunadamente, esperemos poder tener más buenas noticias en las próximas horas que no son casualidades, son fruto del trabajo de los bomberos que ya llevan más de 20 días de incendios, como bien lo relataba el jefe, el cuerpo activo de Bomberos de Villa María, también titular de esta, regional número 2 que incluye a los bomberos de Poz, de San Marcos, a muchos quienes nos están viendo en este momento en la región. De actualizar y de viajar a nuestras sierras cordobesas venimos porque hay novedades aquí que llegan desde el ámbito local. Llega ahora el momento de presentar un informe muy interesante que involucra a muchos jóvenes estudiantes que siempre lo queremos destacar porque cada vez que participan de estas simulaciones, modelos que tienen en cuenta el trabajo que se hace en Naciones Unidas, en distintos estamentos gubernamentales internacionales, bueno ellos tienen la posibilidad de mostrar el conocimiento, lo que saben y las capacitaciones que tienen en cuenta el trabajo en la escuela y mucho trabajo que hacen fuera del colegio también pero que lo llevan adelante con muchísima pasión. Representados en estos cuatro estudiantes del Instituto Dalmás y Uélez Arfiel que han participado en un modelo provincial, internacional que ha tenido representaciones ficticias de distintos países y que vamos a compartir a continuación en este informe.